Vengo a portar mi granito de arena, a trabajar duro y, por qué no, pues no sé, llegar a llevar a las palmas lo más arriba posible. Es la categoría en la que solo vale competir, en cada partido dar el máximo, porque si no cualquiera te gana, pero bueno, a la vez una categoría bonita y entretenida. Incluso sin que la directiva me lo tenga que decir, siempre que vienes a la Unión Deportiva, yo creo que entre ceja y ceja y la mentalidad del equipo es estar lo más arriba posible, intentar ascender. Es una cosa que me motiva muchísimo, al final creo que el proyecto es un proyecto ganador, con gente muy joven, con gente con experiencia, que creo que es una mezcla muy buena. Y bueno, lo poco que llevo es lo que me transmiten, el ambiente es muy bueno. Unión Deportiva